Conocerás lo que hace el campesino En este es un programa de televisión Sintoniza y no te apartes de la CNC Y disfruta del canchón guajiro Apúrate muchacho que el programa va a empezar Y disfruta del canchón guajiro Oye, claro que venga a bailarlo conmigo, venga a gozarlo Y disfruta del canchón guajiro Venga a bailarlo conmigo, venga a gozarlo Y disfruta del canchón guajiro Sintoniza y no te apartes de la CNC Y disfruta del canchón guajiro Con el nabúrete y siéntate Y disfruta del canchón guajiro Invita a la familia también al vecino Y disfruta del canchón guajiro Que cante conmigo, que cante guajiro Y disfruta del canchón guajiro Oye, disfruta, pero canta el son de Cuba Disfruta del canchón guajiro Bienvenidos a nuestro ranchón guajiro Este encuentro que establecemos una vez a la semana Para acercarnos a la vida de los hombres y mujeres Que hacen producir la tierra A través de nuestro canal Ustedes y nosotros demostramos Que esta es la tierra más hermosa Que ojos humanos han visto Cuba, que lindas mujeres Cuba, que lindo es tu cielo Cuba, que lindo son tus valles Cuba Nuestro programa Ranchón Guajiro En esta emisión de hoy Estará acercándoles a la Asociación Cubana De Producción Animal Porque precisamente el 31 de enero Es el aniversario de tan importante asociación Acompáñenos De cauto Cristo a río cauto Por las liberas del río Se escucha desde el bohío De sabanero su canto La tarde prepara el mango Para cubrir al potrero Y se escuchará un pernero Bramar detrás de un portón Luego escuchará Sanpeón Haciendo un canto vaquero Luego escuchará Sanpeón Haciendo un canto vaquero De cauto Cristo a río cauto Se escucha el canto vaquero De cauto Cristo a río cauto Se escucha el canto vaquero Y al llegar la madrugada Labora el ordeñador Y encubierto de sudor Esperará la dorada Termina y toma la asada Limpia el surco con amor Luego recoge una flor Para su amada guajira Y le invita a oír la guira Que hace con el tres col club Y le invita a oír la guira Que hace con el tres col club De cauto Cristo a río cauto Se escucha el canto vaquero De cauto Cristo a río cauto Se escucha el canto vaquero Se enoja, se ve la vaca Si le quitan el ternero De cauto Cristo a río cauto Se escucha el canto vaquero De cauto Cristo a río cauto Se escucha el canto vaquero Tierra mía yo te canto Mi tierra porque te quiero Te quiero De cauto Cristo a río cauto Se escucha el canto vaquero De cauto Cristo a río cauto Se escucha el canto vaquero ¡Ey! ¡Artrú! ¡Artrú! Se escucha, se escucha, se escucha el canto, compañero Se escucha el canto, vaquero Pero que mira qué bueno mi son de llano Se escucha el canto, vaquero Dedicado a los vaqueros Se escucha el canto, vaquero Pero que tierra mía yo te canto Se escucha el canto, vaquero Mi tierra, porque te quiero, te quiero Se escucha el canto, vaquero Se escucha el canto, vaquero La Asociación Cubana de Producción Animal contribuye al fortalecimiento de las ferias agropecuarias, el rodeo, garantizando los programas técnicos, la formación de jueces y el trabajo con el joven relevo. Trabaja y promueve la equidad de género para disminuir o eliminar las inequidades presentes en el sector agropecuario y también divulga las mejores tecnologías de producción sostenibles para su adopción por los productores. La Asociación Cubana de Producción Animal en Granma fue creada por Fidel Castro en el año 1974 a nivel nacional. Ya en Granma, en la resolución número 99 del año 1985 del Ministerio de Justicia, es creada oficialmente en Granma la Asociación Cubana de Producción Animal. Existe la sociedad cunícola, la avícola, la pícola, la cuícola, la porcicultura, la de pastos y forrajes, la de ovino caprino que le decimos socuper a nivel internacional, la de carne, la de búfalo, la de leche y la de rodeos y vaqueros, que es la que complementa lo que es fines y objetivos de la asociación. La Asociación Cubana de Producción Animal es una sociedad civil científica que integra voluntades y responsabilidades administrando conceptos científicos para la preservación de los recursos genéticos, sogenéticos, fitogenéticos y el rescate de la cultura ganadera. De ahí, APA en Granma, en el país, tiene más de 43.000 asociados. De ellos, en Granma, tenemos 2.073 asociados. La mayor representatividad que tenemos, la tenemos dentro de la estructura del Ministerio de Agricultura como órgano de relación. La Asociación Cubana de Producción Animal trabaja en la preservación y uso de los recursos genéticos para contribuir al mantenimiento de la biodiversidad. Los fines y objetivos de APA se complementan más en el privado que en lo estatal. ¿Por qué les digo esto? Porque en el privado es donde está el interés y la sapiencia de la preservación de especies menores. Es más la preservación de la especie en el ganado mayor, en lo estatal, que en la sociedad civil. En la sociedad civil, como las especies menores son más dadas y más adaptadas a los patios de familia, pues entonces las especies menores se recargan más a la sociedad civil. Es ahí donde APA, como sociedad civil, se integra al proceso de desarrollo ganadero. Voy a dedicar mi vida, a defender mi folclor, voy a defender mi vida, a defender mi folclor, a regarlo como flor, que no ha de ser extinguida. Y el día de mi partida es el ejemplo, mi canción, por eso, con emoción, Pido que frente a mi tumba, cante un himno de rumba, guajira, guaracha y sol. Cante un himno de rumba, guajira, guaracha y sol. Para ti, nen con, para ti, nen con, para ti, nen con, para ti, nen con. Los que odian a mi nación, quieren matar mi cultura. Los que odian a mi nación, quieren matar mi cultura. Por eso haré una escultura a través de mi canción, al sombre, al llano, al nengón, al changuí, al kiribá, al mango, al cha-cha-cha, al bolero, al suco-suco. Pobre de aquel que no supo defender su identidad. Pobre de aquel que no supo defender su identidad. Para ti, nen con, para ti, nen con, para ti, nen con, para ti, nen con, para ti, nen con. Pero yo quiero que se escuche mi canción, para ti, nen con, para ti, nen con, que kiribá, kiribá, guajira y sol, para ti, nen con, para ti, nen con. Oye, mira, qué bueno, qué bueno mi sol, para ti, nen con, para ti, nen con. Ahora quieren enviozar al reggaetón, para ti, nen con, para ti, nen con. Que no es un ritmo de mi nación Para ti, Nengón, para ti, Nengón Y al danzón no lo escucho en ningún salón Para ti, Nengón, para ti, Nengón Y Kiriba, Kiriba, Guadira y Sol Para ti, Nengón, para ti, Nengón 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 Y Kiriba, Kiriba, Guadira y Sol Para ti, Nengón, para ti, Nengón Ahora quieren enviozar al reggaetón Para ti, Nengón, para ti, Nengón Que no es un ritmo de mi nación Para ti, Nengón, para ti, Nengón Y al danzón no lo escucho en ningún salón Para ti, Nengón, para ti, Nengón Y Kiriba, Kiriba, Guadira y Sol Para ti, Nengón, para ti, Nengón Y Kiriba, Kiriba, Guadira y Sol Para ti, Nengón, para ti, Nengón Que yo muero defendiendo mi folclón Para ti, Nengón, para ti, Nengón Pero te miras que bueno, que bueno mi son Para ti Nengo, para ti Nengo Para ti Nengo, para ti Nengo Para ti Nengo, para ti Nengo Hoy nuestro programa Ranchón Guajiro está dedicado a la Asociación Cubana de Producción Animal A propósito de que este 31 de enero estarán cumpliendo 46 años Precisamente la Asociación Cubana de Producción Animal propicia a los productores la mejora continua a través de la capacitación, transferencia de tecnología y la comunicación que satisfacen las necesidades de los interesados También coopera en el desarrollo técnico sostenible de la cadena productiva animal y estimula los resultados eficientes de nuestros productores Nuestros asociados a través de la gestión del conocimiento y adopción de tecnología en las distintas sociedades Desarrollen capacidades frente a este cambio climático que ustedes están viendo ahora A veces no sabemos que es lo que es la cuaresma Y la cuaresma no es más que en un día, desde que sale el sol hasta que hay Suceden las cuatro estaciones del año Y nosotros como APPERO le demostramos a cada uno de nuestros asociados cuando los visitamos que no es el animal bonito No es el animal que lleva, sino el animal que se adapta a su entorno No aplicar la gestión del conocimiento y la adopción de tecnología es perder tiempo, salud y dinero Y ese es el fin que tiene APPERO APPERO llega a cada uno de sus asociados con responsabilidad Y cuando llegamos a un lugar, por ejemplo con la metodología que tenemos, con las escuelas de campo Las escuelas de campo, la tecnografía y la cientificidad es para nosotros, los expertos Para el centro de estudio de producción animal de la universidad que se integra a nosotros Para esos doctores, aplicar esa metodología a los campesinos, a los productores Para el desarrollo de cada una de las especies La visión que tiene la Asociación Cubana de Producción Animal Es lograr capacidad gerencial, financiera y técnica sostenible En lo que a producción ganadera se refiere Sus obreros, técnicos y especialistas cuentan con una estructura organizativa consolidada E infraestructura suficiente para lograr los objetivos propuestos No es lo mismo un criador que un productor Un criador el que tiene un animal registrado No es lo mismo criar que producir Hay quien produce, produce, produce y entrega carne y leche Pero si no aplica la genética, que la genética es el primer eslabón de la cadena productiva Entonces no responde a una cadena productiva de valor APA trabaja en el primer eslabón de la cadena productiva para el desarrollo ganadero Preserve ese primer eslabón de la cadena Que es el patrón racial, el pie de cría genético que garantiza una buena producción APA se nutre de los intercambios de experiencias y saberes La cumbre del trabajo de un año siempre se materializa en la feria científica Que aplicamos cada año como evento en el parque Feria Bayamo En donde la pista de juzgamiento es donde se dice la última palabra Es donde se crece el conocimiento pecuario y económico El conocimiento pecuario y económico le da un valor a cada una de las especies Y le da un valor a ese gran campeón para los bienes y servicios No hay desarrollo de bienes y servicios si usted no tiene un buen semental O un buen vientre Y eso lo definimos en feria ¡Ey! ¡Gózalo, vacílalo, hay quien no sabe bailar necón! ¡Gózalo, vacílalo, hay quien no sabe bailar necón! Me fui para Rincón Caliente, un barrio de San Joaquín Allí se forma un festín, estando bueno el ambiente Para allá deforma un gente, se fue el tercero manero Tengo un caballo sin freno y un pomo de guarfarina Pues para él la esquina nunca fue letar necón Pues para él la esquina nunca fue letar necón ¡Gózalo, vacílalo, hay quien no sabe bailar necón! ¡Gózalo, vacílalo, hay quien no sabe bailar necón! ¡Gózalo, vacílalo, 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 Pero los tildos de grillos que nunca bailo en Nengón. Gózalo, vacílalo, hay quien no sabe bailar Nengón. Un Nengón del canto bien sabroso, hay quien no sabe bailar Nengón. Pero te miras que bueno mi ritmo señor, hay quien no sabe bailar Nengón. Un Nengón del canto que sabroso, hay quien no sabe bailar Nengón, hay quien no sabe bailar Nengón, hay quien no sabe bailar Nengón. Un Nengón del canto bien sabroso, hay quien no sabe bailar Nengón. Gózalo, vacílalo, hay quien no sabe bailar Nengón. Hay quien no sabe, hay quien no sabe compadre, hay quien no sabe bailar Nengón. Un Nengón del canto bien sabroso, hay quien no sabe bailar Nengón. Pero te miras que bueno mi ritmo señor, hay quien no sabe bailar Nengón. Un Nengón del canto bien sabroso, hay quien no sabe bailar Nengón, hay quien no sabe bailar Nengón. Un Nengón del canto bien sabroso, hay quien no sabe bailar Nengón, hay quien no sabe bailar Nengón. La Asociación Cubana de Producción Animal, creada en el año 1974, está cumpliendo en este 2020 46 años. Precisamente agrupa a 12 sociedades de productores, criadores, técnicos, investigadores, pero además la Asociación Cubana de Producción Animal contribuye al fortalecimiento de las ferias agropecuarias y del rodeo, entre otras actividades. Las ferias agropecuarias tienen un valor increíble, un valor educativo. Se abre al público precisamente por eso. Nosotros los ganaderos pudiéramos muy bien intercambiar entre nosotros porque espacio tenemos. Pero le abrimos las puertas al público, como nos enseñó el comandante, para desarrollar precisamente en nuestro pueblo esa cultura ganadera que necesita todo el que vive en una isla, como la nuestra, que es netamente agropecuaria, sea de la especialidad que sea, tiene que dominar qué significa la producción animal. La Asociación Cubana de Producción Animal desarrolla proyectos de colaboración dirigidos a apoyar el desarrollo de entidades productoras de ganado mayor y menor, la reconversión en el sector cañero hacia la diversificación sostenible y la creación de capacidades humanas apoyando líneas específicas dirigidas a la prevención, mitigación de desastres y la adaptación a la variabilidad climática en áreas de producción e industria animal y otras acciones que garantizan el cumplimiento de sus objetivos estratégicos. La Asociación Cubana de Producción Animal desarrolla una intensa labor de sensibilización dirigida a detener la erosión genética en plantas y animales y mantener la biodiversidad. Se proyecta y trabaja en conservar, proteger y multiplicar los recursos genéticos autóctonos, así como los criollos, en peligros de extinción. APA cuenta con una cantidad de manuales y revistas. La revista es la cumbre, es sintetizada de lo que es más de 148 manuales que tenemos diseñados para todas las especies. La revista APA es una revista esperada, que APA manda a imprimir con mucha calidad, a la cual nos renunciamos. La impresión solamente tiene un valor de un CUC, dosada a nivel internacional, y la subsidiamos porque cada asociado la recibe en 8 pesos. Para nosotros son varios los esfuerzos, gracias a los más de 46 comités de solidaridad internacional que tenemos, que a veces nos acompañan. Y es una revista donde tiene el corte científico, corte académico, pero también en ella se expresan todos los saberes, la sapiencia empírica. Esa es una revista que integra lo empírico y lo científico. APA tiene varios premios, hay personas que son premiadas por la calidad, pero también por la popularidad que pueda tener un artículo, sea de un creador, de un científico, como lo es APA. La revista de APA es su reflejo. APA tiene lo mismo asociado un niño que un científico, atraviesa toda la estructura social. Es una de las cosas importantes que tiene la asociación, que puede estar en todas partes. Estamos hoy en el Cobrero, en Cautocristo, pero podemos estar en el Palacio también de las Convenciones, defendiendo un trabajo científico. La Asociación Cubana de Producción Animal ha estado también dedicada a la creación de fincas específicas y además a la creación de grupos amigos de la genética. El 31 de enero vamos a estar cumpliendo 46 años de fundado por el comandante en jefe. Tenemos un sinnúmero de actividades. Cada sociedad es responsable de hacer su propia actividad, porque cada sociedad tiene su estructura. Los porcicultores, los cunicultores, los avicultores van a hacer sus propias actividades y después vamos a hacer, como lo hacemos cada año, en la casa natal del padre mayor, del padre Carlos Manuel de Céspedes, hacemos el evento con el ganadero mayor, el 31 de enero. Hoy nuestro programa Ranchón Guajiro le ha acercado al aniversario 46 de la Asociación Cubana de Producción Animal, a propósito de este aniversario que se celebra el 31 de enero. A ustedes, a los miembros de tan importante asociación, la felicitación desde nuestro programa Ranchón Guajiro y a todos nuestros televidentes, la invitación para encontrarnos la próxima semana. Ustedes son siempre bienvenidos a nuestro Ranchón Guajiro. ¡Qué gracia me da el sujeto con responsabilidad! ¡Qué gracia me da el sujeto con responsabilidad! ¡Qué solo tiene talento para hacer daño al demás! ¡Qué solo tiene talento para hacer daño al demás! ¡Oye mi compás, mira cómo va ahí! ¡Gracias!